¿Qué pasa por su cabeza de verdadera así como de camas? Bueno pues, hay frustración, hay tristeza, no digo que no pude porque yo me reparé el 100, creo que dimos buena batalla, lo tuve, siempre, desgraciadamente, cuando creo que lo tengo siempre me sale con una sorpresa, igual el público no se esperaba que me venciera con mi propia llave, esto no es de que él sea mejor que yo o que yo sea mejor, sino que son fracciones de segundos donde te distraes y te amarran una llave, lo que me reconforta es que le he ganado muchas luchas, me he ganado en muchas, estamos una a una, por eso me atreví a retarlo, desgraciadamente en los momentos importantes no se me da la victoria, te repito, cuando siento que ya lo tengo me sale con una sorpresa, no logro desciflarle el estilo, en fin, no me queda más que reconocer y sí claro que hay tristeza, me voy a seguir preparando, esto no termina aquí, porque el ángel de oro se entregó el 100, ustedes lo vieron, al último la gente se lo volteó un poco y me apoyaban a mí, pero en fin, la verdad de que no tengo palabras, simplemente reconocer que esta noche perdí con una sopa de mi propio chocolate y eso es lo que me quedó. Ángel, ¿buscarías de nuevo a tiempo ir por el campeonato o ahí dejarías ya la rivalidad en cuadrero? No sé, no sé, primero tengo que hacer mucho más méritos, tengo que darle la vuelta a la página, yo quería consagrarme con este triunfo y para poder curar la herida del 16 de marzo, desgraciadamente me ha colocado otra herida, hay tristeza, hay frustración, pero Ángel de oro es un hombre que, como se los digo, esta noche es amarga, pero mañana me levanto desde cero, mañana ya estoy a primera hora en el gimnasio a prepararme, a hacer muchos más méritos, a buscar más oportunidades y bueno, ahorita no pienso en revancha, no pienso en retarlo, yo dije que lo iba a dejar en paz, a lo mejor no es tanto dejarlo en paz, sino que más bien hacer más méritos para poder ser campeón otra vez. Pues en los resultados negativos, que son los momentos importantes que tú mencionas, él también mencionó sobre eso, que no te va a dejar, que te viste la pata de los caballos y que bueno, va a ser hasta las mismas consecuencias, ¿estás dispuesto a apostar y eso que te queda que es la cabellera? Sí, claro que sí, bueno, esto fue una mala noche, yo creo que a él también le gusta la rivalidad, a él también le gusta perseguirme, porque pues yo lo dije cuando perdí la máscara, yo por mí ya ganaste, aquí queda, pero él también se ha encargado de perseguirme, de acobrarme, y yo también, hoy fue nada más una noche, así como la fue el 16 de marzo, yo creo que a él le gustaría seguir, porque eso sí, téngalo por seguro, donde nos encontremos, téngalo por seguro, que algún lloro cuatero se dan hasta con la cubeta, pero lo repito, a mí me toca reconocer y me toca hacer muchos más méritos, para tener bases para volver a pedir una oportunidad. Lo que pasa es que parece que tu hermano Daniela Roja también quiere algo con, no, si también te todos tenés un puesto, o que hubiera una lucha, una batalla entre familias. Mira, por ahí hubo una intervención del cuatrero, la noche del 16, y esta noche también, por ahí se quiso intrometer, entonces lo que no me gusta, yo creo que estaría bien un duelo de hermanos, Sansón y Cuatrero, para los hermanos Chávez, eso sería un duelo que también el público está pidiendo, quisiera también una oportunidad, a lo mejor no por trofeos, porque debo reconocer que Cuatrero me ha puesto en mi lugar, pero en alguna lucha normal en la Arena México, creo que un duelo entre hermanos, sería un duelo que sacaría chispas y así, sin que ninguno intervenga, simplemente dos contra dos, y darnos con todo. Como consecuencia de los abucheos que has recibido esta noche, quizá la del 16, ¿nunca ha pasado por tu cabeza un cambio de baño? Ángel Diorga es un luchador que no desconoce el estilo de ruido, de hecho me gusta ser agresivo, me gusta ser ruido, a mí en cualquier rando, la verdad que yo nomás vengo a rindarme al 100%, los abucheos no me molestan para nada, al contrario, ustedes lo vieron, toda la primera carrera me abuchaban, lo que me sacaban era una sonoriza, una motivación, al final le volteé a la gente un poco de Cuatrero, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que la gente que abuchea, lo dije en otros medios, es gente que a lo mejor piensa que soy un luchador que viene, como se dice en este medio, vulgarmente viene a figurar, viene a bailarle a las chicas, y no, yo lo dije y lo mencioné, Ángel Diorga es un luchador en toda la extensión de la palabra, lo que es 100% lucha libre, Ángel Diorga nunca lo van a ver, figurarle a las damas, bailar en un ring, nunca van a ver eso, de Ángel Diorga viene a agradarle, desde el niño que viene, hasta el señor, la señora, el tío, la abuela, el que se viene a tomar una cerveza, agradarle a todo el público en general, que no se confunda la gente, que nada más vengo a figurarle a las damas, no es así, yo también, tanto le quiero agradar al público femenino, como lo dije, al niño, a la niña, al señor, a la abuela, yo soy un luchador para todo tipo de público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.